8-11 minutos en las mañanas tropicales por la mejorgr.com Una estación sin fronteras Este segmento es patrocinado por el concierto de Cristin Di Clario Ibarac en el Deltaplex Solo por tiempo limitado El Tour Emanuel Shekinac de Cristin Di Clario Ibarac en el Deltaplex Arena Es el sábado 2 de noviembre Tiene un especial de 4 boletos Compra los 4 boletos y obtenga un 25% de descuento en su pedido Los boletos los puede comprar en la taquilla de Deltaplex O acceder a la página web www.deltaplex.com Saludos para todos ustedes y gracias por su sintonía Vamos a presentarles las informaciones de la hora Los consejeros profesionales con licencia Continuarán siendo capaces de diagnosticar y tratar pacientes Después de que la gobernadora Gretchen Whitmer firmara una legislación Que actualiza su alcance de práctica Whitmer dice que la ley promulgada ayer Asegurará a más de 150 mil personas Que puedan recibir atención de salud mental Y protegerá a 10 mil consejeros Para que no pierdan su capacidad de practicar Como lo hacen actualmente Vamos a presentar esta información policial en Calamazú La policía está buscando la ayuda del público Para encontrar a una mujer desaparecida La policía está buscando a Dertat Pritchard A quien vio por última vez el pasado 17 de este mes en Battle Creek Los investigadores dicen que ella vive en el lado este de Calamazú Vamos a presentar esta información procedente de Detroit El funeral de John Coyons Quien sirvió más de 50 años en el Congreso Se llevará a cabo o se llevó a cabo en una iglesia de Detroit El público tuvo la oportunidad de mostrar su respeto En el Museo de Historia Afroamericana Charles Wright en Detroit Conners murió el pasado domingo a la edad de 90 años Vamos a presentar esta información procedente de Grand Rapids La policía finalizó su búsqueda de un joven de 19 años Que se encuentra desaparecido y que sufre de autismo Conor Fitzgerald de 19 años Desapareció después de ser visto cerca de la Universidad de Conestón Pero más tarde fue encontrado La policía lo describió como un joven de 5 pies 9 pulgadas y pesando 135 libras Y llevaba consigo un abrigo gris y su mochila azul Son las 8 y 14 minutos aquí en sus Mañanas Tropicales Saludos para todos nuestros seguidores Que día tras día están dando seguimiento a los flashes informativos A través de la cuenta de Facebook de la estación LamejorGR.com Vamos a recordarles que las escuelas públicas de Grand Rapids Están orgullosas de la diversa población estudiantil Los estudiantes se conectan local e internacionalmente Con personas de diferentes culturas y otras naciones Los estudiantes representan a más de 68 países Cada uno con diferentes culturas, idiomas y antecedentes socioeconómicos Lo que proporciona una perspectiva global para nuestros estudiantes La diversidad es la fortaleza Obtenga más información sobre todas las opciones de elección de su escuela En grps.org Pausamos y regresamos con el contenido musical de este día Aquí en sus Mañanas Tropicales 8 y 15 minutos Muchas gracias por acompañarnos Buenos días para todos ustedes Gracias por su seguimiento Volveremos dentro de una hora con el próximo flash informativo Bendiciones ¡Gracias!